Guantanamera cultivo una rosa blanca en julio como en enero para el amigo sincero que me da su mano franca y para el alcohol que me arranca el corazón con que vivo, cardón y oruga cultivo una rosa blanca Guantanamera, Guajira Guantanamera Guantanamera, Guajira Guantanamera Con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar Con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar El arroyo de la sierra me complace más que el mar No me pongan al oscuro a morir como un traidor Yo soy bueno y como vuelvo moriré de cara al sol Guantanamera, Guajira Guantanamera Guantanamera, Guajira Guantanamera Arpa soy, salterio soy, donde vivirá el universo Vengo del sol y al sol voy Soy el amor, soy el verso Mi verso al valiente agrada Mi verso breve y sincero Es del vigor del acero Con que se funde la espada Guantanamera Guajira Guantanamera Guantanamera